El Gobierno de Navarra sigue haciendo un gran esfuerzo para adaptar las infraestructuras ferroviarias de la comunidad a la planificación comunitaria de la movilidad de personas y de mercancías. Por eso, junto al Gobierno de España, estamos trabajando en el desarrollo del tren de altas prestaciones y esos pasos que vamos dando se van materializando. Quiero anunciar que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prevé invertir 145,5 millones de euros provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para impulsar el Corredor Navarro de Alta Velocidad. De esta cantidad, 105,5 millones se destinarán a las obras del tramo Tafalla-Campanas y 40 al llamado tramo Cero en Castejón, el enlace de 4,1 kilómetros que une la plataforma de alta velocidad con la línea Casetas-Bilbao desde el viaducto sobre el río Ebro. Sin duda, es una gran noticia para el desarrollo de Navarra porque, a través de los corredores transeuropeos, se va a realizar el principal flujo de tráfico de pasajeros y mercancías en la Unión Europea. Y qué duda cabe que los territorios, como es nuestro caso, que estén conectados mediante el tren, serán más competitivos y tendrán una herramienta más para impulsar el desarrollo económico de su comunidad y, desde luego, también la prosperidad de sus ciudadanos. El ferrocarril es un medio de transporte esencial para la conexión de las regiones, de las personas y, sin duda, de las empresas y tiene muchas ventajas. Por un lado, con el tren, empresas y transportistas pueden beneficiarse de ofertas cada vez más competitivas y de bajo coste para transportar sus mercancías por toda Europa al mismo tiempo que reducen la huella de carbono. Además, es verde y sostenible. Gracias.